¡Eso significa que perderás de todas formas, Yoga! ¡Esta vez voy a sepultarte con esta ejecución, Aurora! ¿Pero qué? ¿Qué está tratando de hacer? No puedo creerlo. ¡Eso es ejecución, Aurora! ¡Qué tontería! Ahora que no tiene nada con qué atacarme, va a utilizar mi arma como su última oportunidad. No tiene caso. Ejecución Aurora es mi mejor arma y es la que hace el mejor uso del aire frío. Es imposible copiarla después de hacerlo una o dos veces. Bueno, te dejaré aprenderlo por experiencia. ¡Mira esto, Yoga! ¡La esencia de la ejecución, Aurora! ¡Saya! ¿Neva en esta estación? Tan parece como si Yoga estuviera... ¡Saya! Parece que el cosmo de Yoga nos está diciendo adiós. No mires hacia atrás, Sean. No tenemos tiempo para eso. Mira, la doceava casa de Pisces está justo frente a nosotros. Tenemos que llegar. Sí. Sí. Muy bien, Yoga. Estar en tan difícil condición logrando la ejecución, Aurora, lo hiciste tu propio truco. Te has llevado todo de mí. Adquiriste el cero absoluto mientras podías sentir algo. Justo entre la vida y la muerte, lograste algo más allá que tu maestro y... Al fin, despertaste el principal cosmo. El séptimo sentido. Has crecido tanto porque lo que tú creíste estaba bien. Y deseo poder dejarte conservar el poder y seguir viviendo. Pero no puedo perdonarme, Yoga. No puedo. Camos, tú me guiaste hasta el cero absoluto renunciando a tu vida. Jamás olvidaré todas las cosas que me enseñaste. Gracias, Camos, mi maestro. Y adiós. Gracias, Camos. Gracias, Camos. Gracias, Camos. Gracias, Camos.